y yo lo que tal amigos aquí plunder gm con un nuevo vídeo para el canal muchachos en esta ocasión vamos a hablar de la temporada 0 y sus recompensas y también vamos a hablar de la lista del arranque el reset de las clasificatorias que por cierto ya termina mañana como todos sabemos vamos a analizar un poco esta pequeña lista porque creo que es algo importante saber en qué rango vas a quedar ok vamos a leer de una vez ok league of legend white league continúa con su viaje alrededor del mundo dando otra otro enorme paso su primera temporada de clasificatoria vamos a ver en realidad es la número cero ok estamos en la número cero está en la temporada cero como quien dice no estamos guardando unas cuantas cosas para la temporada se están guardando algunas o sea algunos eventos o alguna cosa que vendrán nueva para la temporada uno que ya eso es mañana pero hay montones de recompensas para quienes empiecen su ascenso ahora o sea lo que van a empezar ahora en la arranque que van a empezar a subir en la temporada 1 van a tener grandes recompensas eso se sabe ya vamos a ver aunque cada temporada vendrá acompañada de cambios en la grieta que afectarán a todos nuestros jugadores sólo quienes juegan clasificatorias se harán con la recompensa de la temporada queréis saber más sobre lo que conlleva esto puedes echar un vistazo a nuestro resumen de las clasificatorias para descubrir cómo empezar lo que ya estáis luchando por ascender en la clasificación seguir leyendo para descubrir el botín que os guarda vamos allá fechas importantes comienzo de la temporada cero fue el 7 de octubre del 2020 y el fin de la temporada cero será mañana 8 de enero del 2021 mañana empieza la temporada así que vamos a ver aparecerá una cuenta atrás en el juego unos días antes del fin de la temporada cero ya eso lo vemos ahí cada vez que entramos ahí al arranque vemos un contador que ese contador analiza cuando va a terminar la temporada cero que ya eso es eso es mañana ok recompensa y características de la temporada cero vamos a ver aquí tenemos los rangos oro latino esmeralda y diamante que eso son que sea la temporada cero no significa que no vaya a haber recompensas eso lo sabemos van a haber alguna recompensa para esto de la temporada cero los que participamos en esta temporada vamos a ver características las características de la clasificatoria permiten a los jugadores presumir de poder en el perfil y las pantallas de carga a diferencia de las recompensas se activan por defecto y los jugadores pueden escogerlas pueden escogerlas ni ajustarlas o sea no pueden no pueden no pueden escogerla ni ajustarlas dedicado a escalar nosotros nos encargaremos del resto ok aquí vemos una cuantas cosas la característica del estado momento de la entrega borde de icono de la clasificación actual cambios en la clasificación el ascender o descender ascender o ascender bordes de la pantalla de carga de la clasificación actual cambios en la clasificación lo mismo recompensas a diferencia de la característica de la recompensa son artículos especiales que se añaden al inventario de vuestras cuentas permanecerán ahí incluso después de que finalice la temporada actual y los podréis utilizar como emoticonos o iconos cuando queráis muy interesante tenemos aquí entre algunas recompensas que van a dar de esta temporada cero emoticonos de la temporada cero ahí lo tenemos llegar a oro al llegar a oro más 10 partidas clasificatorias ganadas ok vamos a ver icono de participación de la temporada cero ahí lo vemos interesante emblema de jugador de la clasificación más alta llegar al menos a oro post temporada aquí vemos maestro gran maestro y aspirantes increíble se ven hermosos seguimos aquí eso como lo del marco de tu perfil reinicio de niveles aquí está aquí vamos a ver en qué rango vamos a quedar después del reinicio de mañana de la ranking vamos a ver en qué rango nos van a dejar a la gran mayoría de nosotros gloria desafío botina hay montones de elementos que os podrán a prueba en la clasificatoria no obstante si necesitáis todavía más motivos que os os parece empezar la clasificación de un nivel superior en las siguientes temporadas vamos a ver aquí tenemos el reinicio de los niveles de la clasificación muy interesante final de la temporada cero inicio de la temporada 1 hierro 1 a hierro 4 permanecerá igual bronce 1 a bronce 4 permanecerá igual plata 1 a 4 permanecerá igual oro 4 permanecerá igual oro 3 o 3 igual oro 2 igual oro 1 permanecerá igual platino baja ahora plátino 4 bajas a oro 1 latino 3 bajas a oro 1 latino 2 basa platino 4 latino 1 bajas a platino 3 esmeralda 4 bajas a platino 2 esmeralda 3 bajas a platino 1 esmeralda Esmeralda 2, bajas a platino 1, esmeralda 1, bajas a esmeralda 4, diamante 4, bajas a esmeralda 3, diamante 3, bajas a esmeralda 2, diamante 2, bajas a esmeralda 2, diamante 1, bajas a esmeralda 1, maestro, bajas a diamante 4, gran maestro, bajas a diamante 4, aspirante, diamante 3. esa sería la lista del reinicio de las rankings no está nada mal me los hallo muy interesante y creo que que estará fácil no tan fácil llegar al rango actual donde hayas quedado que aunque algunos ya están en oro en oro uno en oro uno se va a quedar así que no hay preocupación por eso sí que vamos a ver vamos a terminar de leer esto ya para terminar otras notas del final de la temporada vamos a ver la fortaleza clasificatoria se reiniciará cuando la temporada termine esto incluye la protección contra derrotas o las mejoras de victoria doble así que utiliza las mientras podáis los jugadores del eagles leyendo para ordenar se estarán preguntando dónde está el aspecto victorioso ya sabéis una de las recompensas especiales para quienes lleguen a oro o a niveles superiores quiere decir si llegas a oro puede ser que te den es la primera skin de la temporada 1 creo que es la de trinder mal que es la trinder mal glorioso algo así y esa es la skin que estarán dando para la temporada 1 para la primera temporada vamos aquí sigamos dice por aquí que ya ha empezado la cuenta hacia atrás ya eso lo sabemos ya para mañana ya tenemos la primera temporada de league of legend wild rick creo que estará estupenda llena de recompensas y nuevos eventos eso sería todo muchachos en verdad está muy bien la lista del reinicio de las ran que me lo encontré perfecto espero que ustedes también así que muchachos eso es todo blunder se despide adiós ah